UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. ¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast. Sí, todos los días encontrarás lo mejor del show con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor para que te la pases a todo dar con nosotros. No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de el bueno, la mala y el feo. ¡Vamos a recibir con nosotros a la más comunicativa! ¡Ella es Chamonix! ¡Mitotich! ¡Chamonix Mitotich! ¡No, Mitotich! ¡Se lo regrese yo Mitotich por Mitotero! Oye, Chamonix, ¿qué onda con el cantante de marca MP que trae un grillete el vato? ¿Qué rollo? Y pues este fin de semana ellos compartieron en su página de Instagram un video donde se ve que están ensayando algunas de sus canciones, pero pues yo y mis infiltradas vimos muy en específico algo muy extraño en su pie, hicimos zoom y verificamos en donde se deben las páginas oficiales de las cortes y todo acá, y pues efectivamente él trae un grillete en su pie y esto viene a consecuencia de que él tuvo un DJI en el 2021 por tomar y manejar, pero aparte era menor de edad y este caso está como criminal felony. Entonces, él era menor de edad y estaba también hubo un accidente en este... ¡Ah, ese es el pedo! En esta ocasión, lamentablemente, y pues en ese momento fue, pues ahora sí que arrestado, fue puesto en libertad por una fianza que pagó su papá, que dicen que sí fue bastante alta, y después de esto le empezaron a decir que iba a tener corte, más bien le fijaron una corte, pero ya ven que se vino lo de la pandemia. Entonces todo se atrasó y ahora el 5, antes del 5 de mayo, él tuvo una corte y le dijeron, te tienes que entregar el 15 de junio, de julio, sí o sí. Pero algo sucedió aquí, que le adelantaron la fecha de corte al 5 de mayo, este mes, estas semanas pasadas. ¿Subó fuerte? Sí, y ahí fue cuando ya le dijeron, te tienes que entregar, y se fue a la corte y le pusieron el grillete y lo tiene por 90 días y tiene que regresar a corte. ¡Ay, qué feo! ¡Ándale, está pesada la cosa! Sí, y pues más porque es menor de edad y estaba tomando, y pues por eso lamentablemente hubo la accidente. Alguien salió dañado. Don't do that. Oye, Chamonix. Exacto. Y ya hablo, pues eso me dijo, ¿cuál es el rollo con el Pedro, compa? A ver, escuchemos lo que digo en concierto él mismo. Antes de comenzar esta canción, no hablo en entrevistas, no hablo en entrevistas, porque a mí no me gusta el chiste. A mí donde me gusta hablar es aquí en el escenario. Y les voy a decir una cosa. Yo y mi compa Pedro, y mis compas de Eslabón, yo y él hablamos. Déjense de p***as. Déjense de ponernos en notas amarillistas. Somos los dos mexicanos. Él ha nacido acá, pero el igual es mexicano, con sangre mexicana. Deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Con la música. Que los chismes siempre va a haber y siempre me van a poner como los malos de la provincia. Crédito al que se merece. Y ese es Pedro Tobar, que escribió la canción. Saludos a todas, Eslabón. Saludos al equipo de The Records. Saludos a... ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Chamonix, entonces él dijo, no hay rollo aquí la canción. Ah, porque acuérdense que había dicho, había un chisme por ahí que decían de que supuestamente él no podía cantar la canción. Y que se le había prohibido la canción y tenía que pagar regalías. Cosa que las regalías, por sentido común, se cobran como cualquier otra canción. Claro. Pero todo esto fue por esa presentación de Peso Pluma en este show americano. Y de ahí fue donde detonó todo esto. Pero qué bueno que no hay rivalidad. Y ya están planeando cosas juntos. Les digo, porque a mí me dijeron de parte de Eslabón. Ya están planeando más cosas juntos. Entonces, aquí no hay enemistad. Me gusta. Y esto fue en el Convention Center de San José, California, donde se presentaron este fin de semana. Que hubo, muchachos, un zafarrancho porque todo el mundo quería entrar para ver a Peso Pluma. Se sobrevendieron boletos. Y eso era un caos. Afuera había muchísima gente. Lastimosamente hubo hasta una gente herida por arma blanca, por una acuchillada que le dieron. Pero estuvo muy sobrelleno este evento solo por ver a Peso Pluma. Sí me dijeron. Me habló Peso Pluma, me dijo, ¿Quién quiere venir? Le dije, no, estoy bien ocupado. Ahorita no llenar, loco. Bueno, que no fuiste porque estaba muy lleno y estaba muy, muy, muy intenso este evento. Y no iba a caber yo. Oh, hey. Que te llamó fue el Peso Pumba de tu compadre, güey. El gordo borracho. ¿Quién quiere venir a la casa? Oye, ¿y cómo le fue a mi, bueno, mi ex compa Lalo Mora en la corte? ¿Fue a corte por qué y cómo le fue a su compa? No, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ah, ya no quiere vincularse con él, pero bueno. Pues Lalo Mora tuvo corte el fin de semana. Bueno, perdón, en la semana pasada, el 11 de mayo, por este, pues, caso de abuso sexual que pasó aquí en la ciudad de Pico Rivera y, pues, él no se presentó, se presentó su abogado y, pues, el juez le ordenó una orden de restricción a Lalo Mora que no se puede, pues, sí, acercar a Juliana Cornejo, quien es la chica, pues, afectada en este caso y quien puso la demanda. También él no se puede acercar al Pico Rivera Esporarina, donde sucedieron los hechos. Él tiene prohibido pararse ahí y también tiene prohibido, esto sí fue que me sorprendió, no puede usar drogas ni bebidas alcohólicas y no puede estar alrededor de personas que las consuman tampoco. ¿Qué? ¿Entonces cómo le va a servir a cantar la iglesia o qué? Yo no sé, pues, yo creo que no va a cantar porque tiene corte otra vez. No vi qué día, no especificaron el día todavía, pero vuelve a tener otra corte aquí en la ciudad de Down. Ay, entonces la cosa va en serio, para que le prohiban tanto eso. Y él decía que no, que él era un santo y él no había hecho nada y su hijo lo estaba defendiendo, pero pues la corte no miente y aquí está. Y yo chismosa, pero no mentirosa. Ay, ¿quién te vieron? Chamonix, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales para enterarse de los chismes calientitos, por favor? En arroba chamonix3 y en chamonix en Facebook ahí está todo el chisme más desglosado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda, el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Puncho! ¡Ándale! ¿Qué? Resulta de que Carla, Carla se casó. ¡Ay, no! ¡Pensé que yo, güey! No me quiero casar. Veo a la gente cómo se pasa quejando y tanto cuerno. Yo voy a empezar a cobrar. ¿Por qué? Por cubrir tanto cuerno, güey. Si yo me dedicara a hacer blackmailing. ¿Qué es eso? Que ella fuera millonaria a chantajear. A chantajear, güey. A chantajear. ¿Qué? ¿Qué era billete, güey? ¿Qué has visto aquí o qué? Pues se casó la señorita. Por fin un aplauso. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! 80 años tenía. Le suena el teléfono a doña Emma, güey, la mamá de Carla. ¿Qué le dijo a mí? ¿Qué le dijo a mi hija? ¡Haló! ¿Cómo contesta tu mami? ¡Ajá, hombre! ¡Ajá, hombre! ¡Haló! ¡Haló! ¡Mamá, soy yo! ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo te fue en la primera noche de boda? Ya le llamó el día siguiente, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, bien, mamá! Pero fíjate que no sé, no sé cómo. ¡No sé cómo! ¡Ay, mi hijita! Pues muy fácil. Mira, yo... Es que esto lo debía de haber hablado contigo antes, mija. Mira, lo que vas a hacer, ponte flojita, mija. Ponete flojita. ¿Copera? Y luego, mamá. Ponete flojita y, pues, tú cooperando, mi amor. Mira lo que vas a hacer. Bueno, pues, de verdad, te pones sexy, te pones ese... Ese... El bebé que le prestó. El bebé que le prestó. El que yo... El que con el que me viste, la solita. Te lo presto. ¿Te acordás, mija? Ni más lo tire. Y luego, pues, ya con tu marido, te deja así como gordo en tu abogado, mija. Quítale, le... Pero tenés que... ¿Con todo? No, mamá, no. Eso sí se... Tirar patas sí sé cómo hacerlo, ¿no? Llamo para... ¿Cómo le hago de comer? Eso sí no sabe. Uno huevo revuelto. Es lo que no es con chino y tomate. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Atención para ti que... ¿Quieres seguir escuchando el programa después de que se termina? Baja la aplicación de Euphoria. Ahí nos puedes escuchar. O buscan el podcast en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. ¿Carnicería el pelón? Hola, ¿tiene buche de puerco? ¡Ah, que si tenemos buche de puerco! ¡Eh! ¡Sí tenemos! Pues ya no trague tanto. ¡Hijo de tu... ¡Enchufada! Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo. Tenemos el teléfono de este doctor Martínez. Pregunta por él. Para español, oprima el número uno. Thank you. Please hold. Dile que tienes un problema con tu hijo, cabrón. Pidiatra, I can help you. Señorita, por favor, ¿me puede comunicar con el doctor Martínez? Tengo un problema con mi hijo. ¿Para qué sería? Sí, lo que pasa es que él me miró a mí y a mi hijo hace dos días. Es de mi hijo Jorgito. Él sabe de lo que estoy hablando. ¿Me lo puede comunicar, por favor? Ok. Ah, lo voy a poner en espera, ¿ok? Mamá preocupó. Hola, soy el doctor Martínez. Ay, doctor, qué bueno que me puedo comunicar con usted. Estoy tan preocupado, doctor. Soy la señora Mayra. Dígame, señora Mayra, ¿qué le puedo servir? Doctor, hace dos días estuve con usted porque mi niño, de siete años, lo llevé porque tenía una infección muy fuerte en la garganta, pero no sé qué está pasando. Le está cambiando la voz. ¿Cuándo dice que vino a verme? Hace dos días, doctor. No sé qué está ocurriendo con él. Estoy muy preocupada, doctor. Tranquila, señora. Si esto es una emergencia, por favor, llame al 911. Doctor, pero es que usted le dio la medicina para el dolor en la garganta y se la estaba dando, como usted me dijo. Pero ahora, escuche muy bien. Jorgito, dile hola al doctor, mi amor. ¿Qué onda, doctor? ¿Qué rollo? El caraba que me dio, para mí que era, para mí que era tepacho, oiga. La neta. Doctor. Señora, ¿esto es una broma o algo? No, doctor. ¿Estás segura que le están dando los medicamentos como se me receté? Si estoy siguiendo las instrucciones, doctor. Mi amor, habla, habla con él, para que me crea. Para mí que me dio pulque en vez de jarabe. No, señora, este... No, no, no suena bien esto, señora. ¿Estás segura? Doctor, se me hace que lo tenga que demandar, ¿eh? ¡Mamá! Señora, si esto es una broma, le... ¿Cuál broma? Ni cual ocho cuantos. Señora, este... Yo estoy muy ocupada, muy ocupada aquí en el consultorio. Este... No estoy para sus bromitas, por favor. ¿Qué rollo? ¡Ay, no me crees! ¡Ay, no me crees! ¡Ay, no me crees! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, y cojale bien. ¡No me cojones! ¡No me cojones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Para español, oprima el número uno. ¡Thank you! ¡Please hold! ¿Piriatra, ¿qué puedo ayudarte? Señorita, se me cortó la comunicación con el doctor Martínez. Por favor, ¿me lo puede comunicar? Ok. Doctor Martínez. Doctor, ¿por qué me colgó? Es en serio. Mi hijo está muy mal de su garganta y solo tiene siete años. ¿Por qué anda faltando el respeto a mi jefita ese? Le colgó. No tengo tiempo para sus gomas, señora. Yo estoy muy ocupado aquí en mi consultorio a atender a otros pacientes que realmente ocupen la ayuda, señora. Por favor, no esté llamando. Oiga, doctor, ¿no tiene por ahí unas pastillas de viagra? ¡Ayúdeme! No, no me ha llegado la pastillita. Señora Carla Medrano, ayúdeme. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Chiste, chiste, chiste. Está el feo. Iba a un restaurante de hamburguesas y le dije al trabajador, ¿me da una hamburguesa huérfana? No sé, ¿cómo que una hamburguesa huérfana? Sí, sin papas. Iban dos caracoles y que de repente le hice la caracola al caracol. Oye, mi amor, ¿no crees que debíamos de casarnos? Ya es tiempo y que lees el caracol. ¿No crees que vas muy rápido? Vamos a recibir con nosotros, amiga de la casa, psicóloga, la queremos retiarto, Sandy Caldera, señores. ¡La luz! Hola, Sandy, qué gusto saludarte. Hola, hola, good morning por la mañana, ¿cómo se amanece? ¿Qué morning? Pues mira, aquí sufriendo el fuello desde Ciudad de México, Sandy, con una torta de milanesa. Ay, ay, ay. Torta de milanesa. De milarguesa. Y de mole. Ah, ¿qué pasó, feo? ¿Qué es eso? Una torta de milarguesa. Es una receta especial. Oye, Sandy, no es ningún secreto que todos los padres, creo yo, tenemos un hijo o una hija favorita. Es bonito eso. A la cual, al cual estamos más apegados, la verdad, la verdad. A la cual estamos comprando todo, todo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esto para que los otros hijos no se sientan? O tal vez también para, pues, disimularle un poquillo, Sandy. Para que no se traumen. A ver, miren, primero que nada, déjenme explicarles cómo funciona el término de los hijos. Yo no, en psicología, yo no lo de ciencia, no tanto de lo que yo opine. O sea, aquí va a hablar la psicóloga. En psicología se dice que no es tanto que haya un hijo favorito. Se habla más de afinidades y apegos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un hijo que es un desastre y que es tremendo y que te grita y que te desafía. Pero tienes el otro que es todo lindo, todo bueno, que está siempre contigo, que te ayuda. ¿Qué son las cosas bien? Obviamente, no es que sea tu favorito. Es que como por qué le vas a hacer la relación pareja con el hermano. O sea, obviamente no lo vas a hacer porque no está, no. ¿Sale? Entonces, a ver, en esos casos la ciencia dice que no es tanto que haya favoritismo. Simplemente hay apego y hay afinidades. Ahora, en la vida real. Ahora vamos a hablar de la vida real. De lo que sí pasa. A lo mejor favoritismos, ¿no? Comparaciones, sí. ¿Qué quiere decir? En tu cabeza dices, es que este hijo es así, este hijo es así. Aunque no se los externe, pero los seres humanos siempre comparamos. Siempre. Entre uno y otro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, acuérdense que se divide en dos. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces, yéndonos otra vez a la ciencia. Por eso comparamos. Y no es tanto que haya favoritismos. O sea, todos los quieres igual. Mi mamá tiene una frase, ¿no? Y dice, es que si me machucan un dedo me duele igual que el otro. Y le dice yo, sí, pero hay uno que te gusta más. No, dice, todos son iguales, aunque diferentes, ¿no? Entonces, nunca les vas a ganar. Nunca les vas a ganar. Oye, Sandy. ¿Por qué? ¿Por qué nos apegamos más? Y consentimos más al vago, al que no trabaja, al que no hace billete. Al drogadicto. Al que anda nomás en las drogas. Le tiene más lástima. El borracho. ¿Por qué será eso? Ahí les voy. Tú no es que te apegues o que consientas más a la oveja negra. No, no es cierto. Entonces. Lo que haces es que tratas de protegerlo de sí mismo. ¿Sí queda claro? Bueno, sabes que ese hijo no tiene ni la capacidad, ni las formas. No tiene la manera de seguir adelante. Entonces, dicen por ahí que te apegas al más tarugo porque obviamente quieres resolverle. Pero, ¿qué creen? Es el peor de los daños que le pueden hacer. Claro, porque tú no eres eterno. Porque de alguna manera tú tienes que enseñarle a que saque la chamba, a que saque la vida. Porque el que está bien, el cabecita, el nerd, el buena onda. Pues a veces las va a sacar contigo y sin ti. Pero la oveja negra va a depender de ti, sí o sí. Así que tenga mucho cuidado con esto. Y hablando de los hijos favoritos. Digo, hay padres que de repente sí lo hacen muy obvio. No, por ejemplo, el niño que le pregunta al papá de. Papi, ¿tú tienes un hijo favorito entre mi hermano y yo? No, a ti y a mi campeón los quiero igual. Qué gacho, así no se vale. Entonces, Sandy, ¿cómo podemos tal vez disimular las afinidades, como tú dices, que se tienen? O sea, para que los otros no se sientan. ¿Cómo le podemos hacer? Porque a veces también como padres no nos damos cuenta y nos vamos como gorda en tobogán. Le compramos todo. Les hablamos chiqueado así de... Ok, ahí les voy. Primero que nada, yo algo que sí le aprendí muy bien a un gran psicólogo, el señor Carl Jung, decía... Con cada hijo que te sientes, dile que es tu favorito. Ok. A cada, o sea, pero solo. ¿Sabes? O sea, si tú tienes, no sé, tres, cuatro hijos, siéntate con tu hijo. Sabes que a ti te amo de una manera muy especial. Sabes que contigo tengo una conexión muy diferente. Sabes que contigo puedo platicar eso. Entonces, le das una seguridad, ese hijo dice, al cabo mi papá me quiere a mí más que a ti. No es cierto, es mentira, pero de una u otra manera es una estrategia psicológica que hace que entre ellos no compitan y sobre todo que te ayuda a ti a tener un apego con cada uno de una manera muy diferente. Ojo, si usted tiene un hijo favorito y realmente está haciendo comparaciones, no hay nada más odioso. ¿Y sabe qué va a ser? Resentimientos. Hermanos, sí. Se odian entre hermanos, se resienten. Oh, my God. ¿Hasta golpes? Exacto, no es sano, no está bien. ¿Cómo caí? ¿Sabes estar herencias? Ya ve. Se aparejo, eh. Se aparejo. O no deje nada. Ándale, peluchas. Se aparejo. ¿Cómo está la herencia? Se aparejo. O no deje nada. ¿Por qué se lo dices al pelón, tú? Mira, ahorita está dividida de maneras distintas. A ver, a ver, ¿cómo? Diferentes porcentajes. Yo tengo cinco chamacos, les tocaría el veinte por ciento. Yo le dije al abogado, póngamele el quince y el cuarenta la irá. A la preferida. No, no. A la favorita. No voy a decir. No, nombres. No voy a decir. Porque se sienten las otras y los otros. Lo que no saben que hasta los perritos están también ahí también. Lo que yo te sugiero, amigo, es esto. A ver. Disfruta tu herencia en vida. Exacto. Lo poco o mucho que deje, literal, lo poco o mucho que usted deje, distribuyalo parejo, porque si no, lo que va a dejar son broncas y problemas. Así es. Hasta muertes. Hasta muertes. No, pero es que. Cuidado. Pero es que no se puede dejar parejo, Sandy. No se puede dejar parejo. ¿Por qué babosos? No. Si todos son tus hijos. Eso cree él. Pues también tiene razones. Si en vida no me la pagaron, en muerte me las pagarán. Ándale, el donido. Todos los murajes que me hicieron pasar. Ales ADN, güey. Esté como mamá chantajista. Pelón, te tengo una idea, güey. A ver, a ver, a ver. Ales ADN y la que salga, si es que sabe alguna, que es tuya. A esa le dejas todo, güey. Miren, ya, déjese de ADN y tontería y media. Si está en tu corral es tuyo, punto y final, ya. Si está en los taxis, si ya lo metiste en unos taxis, ya es tuyo. Sandy, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales, comunicarse contigo, por favor? Claro que sí, por supuesto. Estoy como Sandy Caldera y como Sandy Caldera, psicóloga. Y sobre todo, ¿saben qué? Estoy en mi casa. En el bueno, la mala y el peor. Los adoro. Gracias. Te queremos retear, dos, Sandy. Te queremos. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.